En la patrulla policial quedaron las huellas de los disparos efectuados contra el cabo segundo Nilo David Guillén Palma, quien perdió la vida al enfrentarse contra un presunto delincuente en un cruce de balas. Producto del suceso, el sargento Rodrigo Antonio Rivera Gavilanes resultó herido. El hecho ocurrió aproximadamente a las 19 horas del miércoles en el cantón El Carmen. A la voz de alto policía, este ciudadano saca a relucir un arma de fuego, impactándolo al compañero que en primera instancia toma el procedimiento con cuatro impactos en su humanidad. Acto seguido, el ciudadano procede a disparar al compañero que se encontraba como conductor, detonando un disparo a la altura de la cabeza. Habitantes del sector escucharon las detonaciones y salieron alarmados para ver lo que sucedía. Inmediatamente alertaron a las autoridades. Estaban asustados, pues era la primera vez que ocurría algo así. Aquí a la puerta, y de ahí escuché los disparos. Y de ahí me quedé parado, ya me quedé sorprendido. Inmediatamente inició el proceso de búsqueda del criminal que huyó al centro de la ciudad y capturado más tarde. El agresor también recibe impactos por parte del oficial de la PJ. Inmediatamente ya alertamos a las unidades, empezamos una persecución por unos matorrales, en donde después de unas dos horas es ubicado el ciudadano herido, posee cinco impactos en diferentes partes del cuerpo, ninguno compromete órgano vital alguno. El detenido presentaría antecedentes penales y la policía realizará la búsqueda a un barrido de donde se habría escondido para encontrar el arma homicida. El policía herido fue trasladado al hospital de El Carmen, en donde se informó que estaba fuera de peligro. Tiene un impacto en el brazo izquierdo, en la pierna derecha, tiene en el abdomen, el del abdomen no compromete órgano vital alguno, ventajosamente. Son cuatro impactos que tiene el compañero en su humanidad, con la bendición de Dios, fuera de peligro. El cuerpo de Nilo David, en cambio, fue trasladado a la morgue de Porto Viejo. Con imágenes de Aldo Cisalema, reportó Patricio Aguas.